El anime inicia con un chico recibiendo la foto de su futura esposa, y al verla creyó que era tan lindo como para dejarse arruinar la vida por ella. Nuestra protagonista es Yoshino, esta le pregunta a su abuelo sobre la solución que le dieron a la pelea contra otra familia yakuza, y le responde que querían que sus nietos se casen para unirse, o sea Yoshino con el nieto de la familia Miyama. Esta se niega ya que ni siquiera conocía al nieto de dicha familia, su abuelo le dice que nunca antes la había visto con un novio, así que era lo mejor para alguien tan solitaria como ella. Este conoció al nieto y creyó que era un buen partido para Yoshino, pero aún así no estaba lista para casarse, pero su abuelo le responde que debía conocerlo antes de cualquier cosa, y si pasaba el tiempo con la familia Miyama podía tomarse tiempo para conocer al nieto, le dice que se trataba de un chico de su misma edad llamado Kirishima, y que al parecer no era un yakuza como su familia, Yoshino no tuvo de otra que ir a Tokio para vivir un tiempo con ellos. Se nos presenta a Gaku, el abuelo de Kirishima y el jefe de esa familia, este le dice que se parecía a su abuelo pero a versión femenina, algo que ya le habían dicho mucho, esta le pregunta por Kirishima, pero siempre estuvo detrás de ella, este no vio la oportunidad de presentarse hasta ahora, pero ella habiéndolo hecho quiso mostrarle la casa, su familia le construyó una parte de la casa solo para ella, pero esta le dice que aún no había decidido casarse de verdad, Kirishima le dice que no tenía que casarse si no quería, y que era algo muy anticuado hacer que familias se unieran por un matrimonio, al final esta le dice que le cayó bien, y solo con eso la cambiaron de preparatoria al creer que pronto se enamoraría de él, fue inscrita en la misma preparatoria que él, ya que así tendría más tiempo para conocerse, al pensar que era una preparatoria prestigiosa, este se sentía inútil a no ser inteligente y desperdiciar la oportunidad, por su parte Kirishima es una adolescente normal, y al que no le gustaba ser visto como superior ante nadie, por lo que le dice que solo lo llame por su nombre sin honorificos como Sama, unas chicas quisieron hablar con ella, pero como no era muy popular en su escuela anterior no sabía como tratar a los demás, por lo que nunca tuvo amigas, estas le preguntan si conoce a Kirishima, y cuando le responde que puede que estén juntos en el futuro, se le sale su verdadera forma de ser. Al parecer Kirishima era muy popular y todas las chicas querían estar con él, por lo que Yoshi no era un obstáculo para ellas, cuando lo ve él le cuenta sobre eso, pero este él dice que nunca antes se había dado cuenta de ello, además que todos saben que es el nieto de un Yakuza, en la actualidad los Yakuza no suelen tener problemas con la gente normal, así que nadie les tenía miedo, y luego de contarle eso él muestra un poco de su verdadera personalidad, llega la noche, y no podía dormir de tanto pensar en como había cambiado su vida, para distraerse fue a tomar agua, pero se encuentra con que Kirishima no es tan normal como aparenta, y que puede ser alguien muy peligroso, al día siguiente le dice a Kirishima que quería comprar algunas cosas para estar más cómoda, así que le pide que la acompañe al no conocer Tokio, esta se dio cuenta de que Kirishima comenzó a hacer frío con ella, pero quería fingir que nada iba mal con él, una chica criticaba a Yoshino al ser vista con Kirishima, y creyeron que esta era una cariñosa vendida para pagar una deuda, en la noche le pide a Kirishima que la espere mientras iba a un cajero, después de eso un chico le grita que se le había levantado la falda, pero todo era una trampa para atraparla con sus amigos, aunque este estaba extrañado de que alguien quisiera estar con ella, ya que siempre se rían de ella por parecerse a su abuelo, al ver que estaba en peligro, llega Kirishima y le dice que ella venía con él, para luego mostrarle a Yoshino sin querer como era en realidad, Kirishima le dice que ningún chico se le acercaba antes al saber que ella era de una familia Yakuza, pero como esto no lo sabían se acercaron a ella, se quita su suéter al ver que estaba manchado, revelando sus tatuajes Yakuza, al ver esto ella se pone nerviosa, y cuando este la quiso tocar le aparta la mano, Kirishima le confiesa que esperaba mucho de ella, él pensaba que al ser de una familia Yakuza sería una chica creída, o él se esperaba de Yoshino ya que quería ser sometido por ella, y al darse cuenta de que era muy aburrida se negaba a estar junto a ella, le dice que podía quedarse en su familia, pero tenía que trabajar para darle dinero a él, y lastimosamente le sugiere que lo haga como cariñosa, como es sabido los Yakuza tienen contacto con el bajo mundo, por lo que no le será difícil encontrarle un establecimiento para que ella trabaje allí Al día siguiente peora todo cuando ve que su casillero está hecho un desastre, y se dio cuenta de que estaba siendo acosada por la chica de esa preparatoria, aún así no quería irse, ya que decepcionaría a su abuelo que le mandó a traer la paz, justamente este la llama y le pregunta como le iba en Tokio, este le miente con que todo estaba bien, y este le le dice que le extrañaban todos allá, esta comenzó a llorar y por ello su abuelo supo como lo estaba pasando, le dice que no importaba cuanto sufra, no podía volver por un año, le dice que tenía ese año entero para intentar enamorar a Kirishima, y cuando esté muy enamorado puede vengarse dejándolo por hacerla sufrir, por lo que Yoshino se dio cuenta de que su abuelo era un idiota, que creyó que Kirishima la había rechazado, luego de dos semanas Yoshino dejó de ir a la casa de Kirishima, y uno de sus guardias le dice que su abuelo estará enojado si le hizo algo, al día siguiente Yoshino vuelve, va al salón de Kirishima para que sepa que no se había rendido, y le dice que vendió su riñón para darle 4 millones de yenes, y además aprovechó para dejarles algo en claro a la chica que le estaban acosando, luego de haber escuchado todo eso pensó que era la mujer perfecta para él, y se disculpa con ella por haberla tratado mal hace dos semanas, luego de ese día Yoshino ha tenido que ocultarse de él, ya que comenzó a ser demasiado pegajoso con ella, aunque creíamos que estaba mintiendo en verdad si vendió su riñón, por lo que odiaba la idea de rendirse ahora, este le confiesa que le instaron un GPS para saber donde estaba en cada momento, como es obvio esto le molestó mucho a Yoshino que solo quería estar tranquila, le cuenta que el uso estaba ya que tenía algo importante que decirle, y es que su abuelo quería que ambos fuesen a la casa principal, lo hicieron y estuvieron esperando para saber que quería decirles, aunque lastimosamente este no pudo asistir, por lo que sus guardias Tachibana e Inamori les dieran todo, les cuentan que la hija de la empresa casa había desaparecido, una empresa que trabajó con la familia de los yakuza de bajo nivel, puede que haya sido secuestrada, y como no querían que le pasara lo mismo a Yoshino, la familia Miyama quiere que esté en todo momento con Kirishima, obviamente esto era algo muy estresante para alguien como ella, pero por su parte Kirishima sabía que podía protegerla, así que le invita a comer junto a él en un restaurante esa noche, al parecer Kirishima sabía cosas que lo demás de la familia no, y le promete que le contara todo si come con él, me tientas, me tientas, hagámoslo, como quería saber la verdad, fue un restaurante lujoso con él, y cuando este la ve comer le dice que era muy linda, aún así Yoshino le dice que no se enamorara de él solo porque le diga cumplidos, me pongo romántico y te pones mamona, y le pregunta que fue lo que le había gustado de ella, este le responde que le gustaba todo sobre ella, pero más cuando esta lo trataba de una manera fría, por lo que Yoshino se dio cuenta de que este comenzó a ser sumiso con ella, le muestra que la chica desaparecía, tiene 20 años y se llama Shiori, y a pesar de ser una chica rebelde nunca antes había cometido un crimen, este la conoció en un funeral de alguien importante dentro de la familia Yakuza, Kirishima pensó que simplemente huyó de casa para tener una vida a su elección, Yoshino seguía inquieta al pensar que podía ver la posibilidad de que hubiese sido secuestrada, y como comenzaron con Shiori puede que ellos también estén en peligro, Kirishima le dice que él no tendrá ningún problema, ya que en realidad este no es el verdadero nieto de Gaku, sino que este lo crió como tal, ya que no tuvo de otra que tenerlo con él, pero en si es su tío abuelo, por lo que Kirishima no es de la rama principal como Yoshino creía, Kirishima recibe la llamada de alguien, mientras esta seguía preguntándose como dejó a su familia para estar con Gaku, luego de unos minutos Kirishima vuelve, y le cuenta que encontraron el cadáver de alguien de la familia casa, al decidente le cuenta que este tenía varios restaurantes en la ciudad, pero al parecer estaba haciendo cosas ilegales a escondidas, comprando apartamentos para que millonarios apuesten todo su dinero en juegos de mesa, y Shiori había estado en esos encuentros ya que era su amiga, Kirishima le dice que no sabía tanto como ella creía, ya que él no es del territorio de los Akasa, algo así como lugares donde solo manda una familia a Yakuza, y donde otra no podía estar ni hacer negocios, algo de lo que ella nunca estuvo atenta, ya que su familia era dueña de toda la ciudad en donde vivía, como Kirishima estaba ocupado, le pide a Inamori que la llevara a comprar un secador de pelo, Inamori le cuenta que no era muy cercano a Kirishima, y es que siempre le pareció alguien demasiado aterrador, esta le pregunta como fue que Kirishima se unió a los Yakuza, este le cuenta que cuando Kirishima era pequeño creó un atroz incidente, por lo que sus padres no supieron que hacer con él, y es que le partió los huesos a cada uno de los que estudiaban con él, después de escuchar eso, Yoshino comenzó a tener miedo de Kirishima, pero cuando ve por la ventana su atención se va hacia una chica que obviamente era Shiori, llamó a Kirishima y le cuenta todo, y luego de contarle todo supo que entonces no fue un secuestro, y al parecer el padre esta también estaba haciendo cosas por su cuenta, Yoshino le pasa la foto donde fue que la vio, y casualmente se trata de un club de la familia de Yoshino, aunque esta no sabía que tenían negocios en Tokio, por alguna razón Kirishima quería ir para allá y ver que estaba tramando Shiori, pero como no era su territorio era obvio que sería peligroso, como era de su familia Yoshino tuvo la idea de llamarles y decirle que ellos irían a ese club, Tachibana le pregunta a Gaku si estaba bien que los deje ir, y esta le responde que si Kirishima se metía en problemas, tendrá aún más con ellos, como no sabían que podría pasar Kirishima le pide que no se aleje de él, mientras que hablaban que el padre de Shiori la mandó a vivir en el extranjero, para después contarnos que hizo trama con su amigo al que se le encontró el cadáver, llega Kirishima pero Shiori no se acordaba de él, y le dice que él solo no podrá acabar con todos sus guardias, pero este aleje en claro que no estaba allí por eso, la mafia filipina la estaba buscando, por lo que le dice que tenía que irse con él ahora mismo, si las cosas seguían así su padre o ella serán acabados, y como son de una empresa importante para la yakuza eso era impensable, y no importaba cuántos planes hicieran uno de ellos estaba acabado, en eso llegan más guardias, y lastimaron a Yoshino por estar en medio, obviamente esto hace molestar a Kirishima, y toma desprevenidos a dos de ellos para tener ventaja, mientras lo ve pelear supo que la historia que le contó Inamori era cierta, y se dio cuenta de lo débil que era ante esa situación, pero quiso cambiar eso en ese momento, el ver que estaba lastimado lo hizo enojar aún más, pero cuando Yoshino lo ve tan violento esta lo detiene, Yoshino recuerda que estaban allí por Shiori, y cuando ven a este estaba inconsciente en el piso, Yoshino y su padre fueron desterrados de su familia por hacer trato debajo de la mesa, por lo que igualmente Shiori tuvo que irse al extranjero, tal y como Gaku dijo tuvo un castigo por pelear dentro de un territorio ajeno, ya que eso podría traer la guerra entre familias de nuevo, pero por suerte era de la familia de Yoshino, fue recompensado por encontrar a Shiori, y como disculpa porque tuvo que vender su riñón, Kirishima le dio todo lo que le dieron a Yoshino, sin embargo esta se negó a recibir ese dinero, pero si le pidió que le compre otro secador de pelo, al día siguiente Kirishima se encontraba trabajando la lengua con una chica, si saben a lo que me refiero, le dice que había encontrado por fin a alguien que le gustaba, la chica le pide que le muestre una foto, y cuando esta le ve, le dice que la odiaba, al creer que Yoshino era una presumida, Kirishima le cuenta que ella siempre estaba enojada con él, por lo que aquella chica le dice que seguro tenía novio pero no se lo decía a él, dejando no ver que sentía cosas por él y quería separarlos, despierta pensando que alguien estuvo en su habitación hace unas horas, y creyó que no había otro que Kirishima, esta cerraba siempre con llave por si acaso, y el pensar que él estuvo allí le preocupaba, pensando que él se había hartado y que quería deshacerse de ella, al día siguiente medio dormida volvió a notar que él estaba allí, y notó que a este le estaba sangrando la cara, tenía un cuchillo listo por si sus sospechas eran ciertas, pero por algún extraño motivo comienza a trenzar su pelo, este le confiesa que tenía una copia de la llave de esa parte de la casa, así que no tenía que hacer mucho esfuerzo, esta molesta le dice que desde ahora no pensará que él tenía sentido común, por lo que le dice directamente que estaba prohibido que entre a ese lugar sin su permiso, luego de que este aceptara le pregunta por qué estaba allí, Kirishima le dice que solo la veía con una cara enojada siempre, y la veía dormir ya que nadie estaba molesto mientras dormía, Yoshino le dice que eso era un crimen y que era obvio que estaría molesta con él, Kirishima le explica que su herida se debía a que Tashibana lo golpeó por llegar tarde, a lo que esta le dice que debía respetar su hora de llegada para que no pasaran esas cosas, y que seguro llegaba tarde de tener muchas mujeres detrás de él, y lo había notado ya que la chica con la que estuvo le marcó la camisa con pintalabios, le preguntó fríamente a Kirishima si tenía hijos por ahí, pero este dudosamente le dice que no tenía que preocuparse por eso, Kirishima se sorprende de que no estuviese molesta de que él estuviese con otras mujeres, pero ella le dice en pocas palabras que no estaba enamorada de él como para estar molesta, Kirishima le confiesa que pensaba mucho en ella, y que volvía emocionado para verla, además que le gustaba ir a la escuela porque ella estaba allí, ella fue clara y le confiesa que no lo odiaba, pero estaba preocupada al no saber con qué tontería le saldría siempre, aunque le gustaba que fuese directo y que siempre decía lo que siente, al día siguiente llega Kirishima con una carta para Yoshino y le confiesa a Yoshino que le había mandado una carta a su abuelo, esto para disculparse de que la lastimaron en el club, el sobre de Yoshino contenía fotos de su padre, el cual había sido un buen nombre, se casó y tuvo a Yoshino para luego lastimosamente perder la vida en un accidente, Kirishima le cuenta a Yoshino que su abuelo vendrá a Tokio por una reunión importante, varios jefes de la Yakuza estaban allí para hablar de los desafíos que podían tener en el futuro, mientras tanto los más jóvenes esperaban para ver cuál era el veredicto, Yoshino no sabía nada de eso hasta ahora, ya que se debía que por lo general no era tan cercano a los negocios de su familia, Kirishima le muestra que tenía fotos de su abuelo con el antiguo jefe de la familia Miyama, este se parecía mucho a Kirishima, por lo que era obvio que tenían algún parentesco, el abuelo de Yoshino era muy cercano a él, por lo que tenía muchas fotos juntos, en otra foto salió un hombre llamado Akime, el cual actualmente era de la misma compañía de familia Yakuza, Akime, el abuelo de Yoshino llamado Renji y Gaku estaban hablando juntos, y cuando todos se van, se nota que el que los reunió a todos allí no estaba feliz con la presencia de Renji, Yoshino le pidió más fotos de su padre a un chico del que aún no se nos habla, pero que se parecía mucho a Kirishima, Yoshino se reúne con Hotei, este le pregunta si quería comer algo, pero Yoshino le dice que comería después con Kirishima, Hotei se preocupa por ella y le pregunta que clase de persona era Kirishima, pero después de pensar solo pudo decir que era bastante sereno, Hotei le recuerda que le estuvo cuidando mucho tiempo de ella, y este seguía preocupado ya que no quería que estuviese con un mal hombre, y esta le confiesa que lo veía más como una familia que a su propio abuelo, luego de eso llega Shoma, el chico con el que hablaba Yoshino, Yoshino aprovechó para comprar ropa para ambos, y se nos cuenta que, Shoma luego de pelear con los miembros de la familia de esta se unió a ellos, le mandaron un mensaje a Kirishima diciéndole que vieron a Yoshino con Shoma, por lo que este lo investigó en su habitación para saber quién era, Shoma al igual que Hotei le pregunta cómo era Kirishima, y esta fue sincera con él y le responde que no sabía qué decirle, Shoma le pregunta si Kirishima en verdad quería casarse con ella, a lo que Yoshino responde que al parecer quería, pero en cambio esta no, ella seguía con el plan de su abuelo, de hacer que él se enamore de ella para luego abandonarlo, Shoma le cuenta que el que se casara con Kirishima en Tokio no era casualidad, en la ciudad donde ella vivía, otra familia y excusa llamada Himetora tuvo problemas con la de Yoshino, pero solucionaron las cosas, y luego lucharon junto contra la familia de Kirishima, Yoshino creía que su matrimonio actualmente traería la paz, pero Shoma le dice que era todo lo contrario, ya que ahora Himetora estaba volviendo a crear conflicto, al parecer ellos no estaban de acuerdo que Renji y Gaku sean aliados, por lo que Renji no quería que Yoshino vuelva hasta estar bien con Himetora, le cuenta que el vivir con la familia de Kirishima la ponía tensa, y es que siempre debía parecer ruda para no ser vista como alguien débil, aunque aún así podía confiar en ocasiones con Kirishima, aunque no tenía idea de lo que pasaba por su cabeza, Shoma le dice que si él no existiera ella no tendría de otra que volver a casa, por lo que le propuso deshacerse de él, Yoshino le dice que eso no era necesario, pero Shoma le repite que lo hará cuando ella se lo pida, luego de eso Shoma fue a fumar afuera, y como es un anime ya se pueden imaginar con quien se encuentra, si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscribirte para verlos aquí.